Rosa María Corona, artista y maquillista internacional con un sinnúmero de proyectos en cine, teatro, televisión, telenovelas en México y Estados Unidos. Iniciando su carrera como cultora de belleza ya hace más de 29 años. Galardonada por el Grupo Televisa por sus 25 años de trabajo en el área de maquillaje de dicha empresa. Maquillista de Angelique Boyer, Maribel Guardia, Elizabeth Álvarez, Anaí, Silvia Pinal, Mariana Levy, Silvia Pasquel, Itati Cantoral, Yadira Carrillo y muchas más. Producciones en telenovelas como Teresa, Sueños y Caramelos, Dos Hogares, Amarte es mi pecado, entre otras muchas.